La obra de mejoramiento de la oferta de servicio educativo de la institución educativa 14102 del caserío Los Ejidos de Guam ya se inició y la gerente territorial y de transporte Rosario Chumacero y el jefe de obras de la municipalidad de Piura, José Chicoma Guamán, ni se dieron por enterados, ya que ninguno sabía si había o no supervisor de la misma. Así se deja constatar en esta conversación de WhatsApp entre la gerente territorial y el jefe de obras que mostró la regidora de Piura, Kelly Morillas Bogado. ¿Cómo va a ser? ¿Qué? Se pregunten entre ellos, Mari, ¿quién es el inspector? O sea, no tienen manejo de nada, esas obras se hacen, o sea, ¿quién es el inspector? Ya hablé con Félix para que designe urgente a uno. ¿Y quién autoriza el inicio sin inspector ni supervisor? Nadie, a la obra. Estos mensajes de que ni uno ni el otro estaba enterado del inicio de la obra también queda indicado en el informe número 169-2016, suscrito por el jefe de obras, José Chicoma a Rosario Chumacero, donde le indica que en una visita inopinada se dio con la sorpresa de que la empresa encargada estaba haciendo remoción de tierras, como se constata en estas fotografías. Esta última le había enviado un memorándum a José Chicoma porque no había supervisor para la obra en cuestión. Así mismo informa que él no ha sido informado quién es la empresa contratista, ni del contrato alguno para poder cumplir el tema del inicio de ejecución de la obra. ¿Desde cuándo se va a iniciar? ¿Desde cuándo vamos a computar el plazo? Un tema importante. En ese sentido, dice el señor Chicoma que le sorprende que la gerente territorial, este documento, le llame la atención, manifestando que él, o sea que el ingeniero Chicoma, ha permitido el inicio de obra sin la supervisión correspondiente. Entonces, el ingeniero Chicoma, por el contrario, dice que la responsable es la ingeniera territorial porque ella no habría sido quien le ha informado. En el informe también, el jefe de obras deja constancia que no se ha informado quién es la empresa contratista ni del contrato alguno para poder cumplir el tema del inicio de la ejecución de la obra. Ante ello, la concejal pidió se sancione a los responsables. La persona encargada en su gerencia no está cumpliendo con su función después, se tiene que ir, porque no puede ser, este no es el primer caso. Son muchos casos en los cuales una obra de la municipalidad se inicia sin supervisor, no solo se inicia sin supervisor, sino que se ejecuta sin que el supervisor o sin que el inspector cumpla con sus inconvenientes. La consecuencia, lo que ha sucedido ahora en Las Mercedes, la consecuencia, que las obras no se ejecuten correctamente, situación que obviamente yo denuncio en razón de mis labores de fiscalización, en tanto no puede ser. La obra en cuestión bordea más de un millón setecientos mil soles. Gracias. 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 Gracias.